Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy es día cuarenta y pico de cuarentena y decidí que les voy a grabar mi rutina de noche, slash mi rutina de tarde, slash una tarde noche conmigo. Así que, nada, sean bienvenidos a un video más en mi canal. ¡Suscríbete al canal! Otro trabajo que no he hecho, que no he entregado todavía. Otros que me dejaron hoy también tengo que estudiar para un quiz que tengo el día de mañana. Por cierto, hace un buen de calor, por eso estoy en traje de baño. Y dormirme lo más pronto posible. Ahorita son las seis de la tarde y vean el solazo que hace. O sea, me encanta, me fascina, soy la más feliz. Parecen que las cuatro de la tarde está increíble, me encanta. En conclusión, seis, ocho de la tarde, seis, diez de la tarde. Empezaré con un poco de tarea porque comí hace relativamente poco. Comí hace como una hora, una hora y media máximo. Entonces no puedo entrenar ahorita porque saben que no me gusta entrenar después de comer. Porque se me revolve el estómago horrible. Así que voy a dejar reposar mi cuerpo un poquito más. Y después voy a entrenar. Así que empecemos con la tarea, amigos. Satisfacción total. Tareas de matemáticas entre dos. Ando toda despeinada. Pero, amigos, ya acabé mi tarea de matemáticas. Son las siete, diez de la noche. Y les digo que no está nada oscuro. O sea, siguen pareciendo como las cinco de la tarde. Y mi papá está en la piscina, vean. Está todo feliz. Raúl. ¿A cuánto está? Si me alcanzas, ahí en la... Me lo puedes tirar desde allá. Que le quiere tomar la temperatura de la alberca. Que porque está muy caliente. Es que, de verdad, vean. Son las siete de la noche. Y la luz. ¿Te lo aviento? ¿A cuánto está? 28 grados. Pues son las siete, diez de la noche. Siete, veinte de la noche. Ya entregué mi tarea de trigonometría. Lo cual está excelente. La alberca está a 28 grados. El sol sigue estando. Bueno, ya es como la golden hour. Como le dicen, ya se está ocultando un poquito más el sol. Pero, bueno, yo tengo que entrenar, amigos. Porque si no, se me va a hacer más tarde. Y todavía tengo más tareas. Y tengo que estudiar. Y tengo que hacer guías. Entonces, ahorita ya se me bajó un poquito más la comida. Que ya salí de una de mis muchas tareas que tengo que hacer el día de hoy. Pues me voy a poner a entrenar. La ahorita sí me gustaría nadar. Me encanta nadar. Aparte, les juro, la alberca ahorita está increíble. Y aparte que está calientita. Con el calor que está haciendo afuera. Está guau. Ayer me metí hasta su propio padre. Pero, bueno, el punto. Vamos a entrenar. Obviamente estoy entrenando en casa. Porque, pues, cuarentena, che. Les voy a enseñar cuáles son las rutinas que voy a hacer hoy. Me voy a cambiar. El día de hoy me toca abdomen y un poco de cardio ligero. Si es que no termino muy muerto después de trabajar abdomen. Así que haré mi rutina. Que se la subí hace un mes aproximadamente. El link de ese video se los voy a dejar en la descripción del video. Y después de eso haré una pequeña rutina que dura aproximadamente 3 minutos. Igual se las voy a dejar en la descripción. Esa no es mía. Es de un canal que se llama MadFit. Que sube rutinas increíbles. Y si no termino muy muerta voy a hacer una rutina de HIIT. De cardio de unos 10-15 minutos aproximadamente. Y ese va a ser mi entrenamiento del día de hoy. Mi papá me está viendo raro porque estoy grabando. Y siempre que se la cámara ve bien raro. No te escucho. Empezaré a entrenar. Me veo bien chistosa con esta cosa. Empecé con el entrenamiento de MadFit. Porque nada más dura 3 minutos. Entonces es un buen calentamiento. De todas formas igual ya estiré. Mejor prevenir que lamentar. Hay que tener cuidado cuando entrenamos. ¿Por qué me ves así? ¡Ah! ¡Mi rutina! Y ahorita voy a hacer mi rutina. Amigos, ya acabé mi rutina de abdomen. Estoy toda roja. Estoy sudada. Me veo calvita. Como pueden notar ahora sí está oscuro. Ya son las... ¿Dejen les digo qué hora es? No sé qué hora es porque no aparece mi reloj. Pero deben ser aproximadamente las 8 de la noche. 7.40, 7.50 de la noche. Y ahorita voy a hacer un poco de cardio. Voy a hacer como 10-15 minutos. Máximo 20. Y con eso termino mi entrenamiento del día de hoy. Estoy bañada en sudor. Ya terminé de entrenar. Ya terminé de estirar. Ya todo. Ahorita ya son las 9 de la noche. Ya estoy tarde. Y ya me voy a ir a bañar. Porque aparte de que ya estoy tarde. Ya terminé como el entrenamiento del día de hoy. Todavía tengo mucha tera por hacer. Y aparte ya me están corriendo de la sala. Porque quieren ver películas. ¿Qué están cocinando? Mi mamá está cocinando salsa boloñesa. Porque mañana vamos a comer pasta de la boloñesa. Ay, güey, súper rico. Algo que quieras decir, Raúl. A tus fans. ¿Los quieres saludar? Hola, fans. ¿Los fans tuyos o los fans míos? Los tuyos. ¿Los míos? Sí. Hola, fans. Excelente. Bueno, me voy a meter a bañar. Y me voy a poner a cargar la cámara. Porque igual se quedó sin pila. Má, ¿quieres saludar? Saluda. Voy a poner a cargar la cámara. Me bañaré. Porque estoy puertísimo. Voy a poner a cargar la cámara. Ya no tengo cejas ni pestañas porque me acabo de bañar. Amigos, ya me bañé. Los clips que vieron anteriormente, en realidad se los grabé mañana. O sea, se los grabaré mañana. Porque se está cargando la cámara. Pero como es mi rutina, les tengo que enseñar qué es lo que hago. No sé, sentí la necesidad de ser honesta con los tres y aclararles eso. Mis papás están viendo su serie. Estoy considerando muy seriamente irme a dormir ya porque estoy muy cansada. Y levantarme temprano en la mañana antes de mi primera clase. Y hacer todas las tareas que debería hacer ahorita. Subtitulado por Jnkoil. Bueno, son las 10.20 de la noche Mis papás siguen viendo su telenovela Slash serie Slash Como se pueda llamar a eso Y yo he decidido que voy a hacer parte de mi tarea ahorita Y lo demás mañana en la mañana Así que me voy a apurar para poderme dormir lo más pronto posible Bebés, no puedo hablar muy duro Porque mis papás ya se fueron a dormir Ahorita son las 11 de la noche Ya acabé con mi tarea de química Era la que más me preocupaba Porque esa se entrega mañana a primera hora En la primera clase que tengo Que es a las 8 de la mañana Entonces le di prioridad a lo que se entregaba antes Así que ya acabé con esa Mañana en la mañana de todas formas Tengo que levantar un poco más temprano Para hacer las otras tareas Que tengo que hacer También tengo que estudiar Para el examen de francés que les conté Pero ahorita ya no doy Y si me duermo después de las 11 de la noche Por más de que duerma a las 9 horas Me levanto súper cansada Entonces ya me voy a ir a dormir Buenas noches Y para cerrar bien este video Yo lo sigo mañana en la mañana Buenos días Ya es momento de que me pare De que me lave los dientes Me peines rapidísimo Y me preparan café Para empezar a estudiar Para el examen que tengo de francés Y hacer tarea Así que vamos a empezar este maravilloso Martes ya Pero último día de clases Por fin acabo mañana Ya salí de mi primera clase Ahorita es mi descanso Voy a desayunar Así que ya más despierta Y con más calma Voy a cerrar este video Amigos, espero que les haya gustado el video Quise hacer un tipo de rutina Pero un poquito más dinámica Como una especie de vlog Porque ustedes me dijeron Que así les gusta más Y yo estoy aquí para servirles Así que les traje este video Espero que les haya gustado Espero que los haya entretenido Que les haya alegrado un poquito su día Ahorita esta es mi rutina Porque estoy acá Pero saben que me gusta estar Constantemente cambiando lo que hago Para ver que me gusta más A que me adapto mejor Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Que se las voy a estar dejando por acá Para que vean contenido distinto En cada plataforma Los quiero muchísimo Y les mando las mejores vibras Y los mejores deseos Para esta cuarentena A todos ustedes y a sus familias Gracias por hacerme una persona Inmensamente feliz Yo los amo muchísimo Y los veo muy 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 pronto Bye Chau!